En primer lugar, son dos culturas diferentes, son dos mundos distintos que estamos hablando. Nosotros, al recuperar, por ejemplo, hay unas contradicciones. ¿Por qué te pones tu cucho? Los profesores hispanos o de fuera no quieren que se pongan bestimentas. En este caso, en Bia América, bueno, ahora se está rescatando un poco, hay dos profesores bilingües y dos monolingües. En este caso, hay también, ¿por qué ponen los cuchos? Por ejemplo, en el caso nuestro, aquí, el Mopoque, que es una práctica que se está realizando con los alumnos, van con todo confiadamente en las comunidades, pero son rechazados muchas veces por los padres de familia, o por las autoridades, o por los directivos del colegio, los centros educativos. Pero, más que todo, nuestra revaloración de la cultura, uno se siente, ¿no? Se siente realmente identificado con los niños, con los padres, digamos, cuando uno está como, se siente como debe ser, ¿no? Por ejemplo, bueno, como hablando de la cuisma, por ejemplo, nosotros, varones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, cuando ponemos, ¿no? Con todo nuestro corona, nuestro vestimenta, que nos simboliza autoridad. En este caso, nosotros, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo simplemente soy un comunero más, un miembro más de la familia, y han dicho, pero si estoy con corona y dos plumas, significa que esa autoridad, y con una pluma central, con guacamayo, también significa la autoridad, es el máximo autoridad, ¿no? Es como un premio, ¿no? Que se da a los ciudadanos. Entonces, los niños, cuando ven que están con su cuisma, entonces es una autoridad, pero si simplemente que no está con corona, es, bueno, un familiar más que está dentro. Es difícil un poco, ¿no? Pero se está rescatando. Yo creo que se tiene que trabajar desde aquí, desde Nopoqui, desde nuestras comunidades, con los padres de familia, con los niños, es hablar, es hablar. Yo pondría el ejemplo de Sachupén. Se pueden acusar, los niños están muy contentos. Y se cantan, enseñan a cantarlos, enseñan a lanzar. Ellos aprenden más rápido, ¿no? En canciones se puede descatar rápidamente. Gracias. 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 Gracias.